Hola, soy Teo y les voy a enseñar a hacer un micrometraje con este celular. Lo primero que haremos es configurar la resolución del vídeo. Tenemos que entrar a la aplicación Cámara. Luego ve al modo vídeo y busca la opción Configuración. La óptima es la que dice 1080p. También puedes grabar a 720p. Este es el tamaño del cuadro que vas a filmar. En otros teléfonos puede que te salga Full HD o HD. Full HD corresponde a 1080p y HD corresponde a 720p. Una vez configurada la resolución, estás listo para grabar. Cuando sepas qué grabar, te vas a fijar en la herramienta de enfoque. Esto te ayudará a enfocar lo que tú quieres y hacer un plano de buena calidad. También puedes ocupar la herramienta de exposición. Esto te ayudará a que la imagen tenga una luz correcta. Ahora que sabes configurar tu teléfono, puedes hacer pruebas de cámara. Primero que todo, siempre vamos a grabar en forma horizontal, así. Para tener una imagen de mejor calidad y que la imagen no nos salga tan movida, existen herramientas de estabilización como el trípode. Además de que el trípode nos ayude a fijar la cámara en una superficie plana, también nos permite agarrarlo con la mano y hacer planos en movimiento de forma estable. Intenta grabar con distintas escalas de plano. Puedes hacer planos generales para principalmente hablar del paisaje o decir dónde está el personaje al cual queremos hablar. Puedes ocupar planos medios para hablar sobre las herramientas que ocupa el personaje. O cómo está el vestido. O qué hace. También puedes ocupar primeros planos para saber un poco de la emoción de los personajes. O puedes hacer planos detalles para fijarte en unos objetos o algún gesto en específico. Otra cosa a tener en cuenta es el sonido. Para grabarlo, tienes que estar lo más cerca del personaje que habla. Y preocuparte de que no haya sonidos que te distraigan. También puedes pedir ayuda a otra persona para que grabe con otro teléfono el sonido. Así estar lo más cerca del personaje y que se escuche bien su voz. También te recomiendo chequear el sonido antes de hacer el plano definitivo. Te invito para que ejercites hacer una pequeña tarea. Primero configura tu teléfono. Y luego cuenta una pequeña historia utilizando la escala de planos. Bueno, eso es todo por este capítulo. En el próximo tutorial te enseñaré a trabajar una idea cinematográfica y a escribir un guión. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!